Tu me pides que lo toque Y es por eso que al bailarlo se siente sabroso con su ritmo suave y cadencioso Y jamás encontrarás otro igual Yo no quiero Que luego me digas que tú no sabías que era bueno y que era rico mi sol Prepárate No te precipites Oye como dices y verás que rico soy No te precipites Es un ritmo suavecito De tremenda sensación No te precipites Es un ritmo suavecito De tremenda sensación El sol se toca en oriente Y yo bailan en Hong Kong No te precipites caridad Ven y baila el sol Anita la huelpanita Se mató bailando el sol No te precipites caridad Ven y baila el sol Ven y baila el sol 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 Baila el sol